El queso manaba es una de las delicias de la gastronomía ecuatoriana, muy apetecida en todo el país y en el exterior, Diana. Así es, y cuáles son los secretos de su elaboración y también cuáles son las bondades alimenticias. Romel Garzón nos cuenta los detalles a continuación. En busca del sabor criollo del queso manaba, llegamos al mercado de Chone. Cada día cientos y cientos de libras de este producto se comercializan desde este lugar. En grandes empaques se distribuye a todo el país. Rosagua, Rocafuerte, Río Chico, Puerto Viejo. Se trata de un producto de consumo diario para los diferentes platillos de la gastronomía tradicional manavita. Este es fresco. ¿Fresco? Sí, este es duro, para sopa. ¿El fresco usted lo puede comer tranquilamente? Pincho, pincho, sí. Para comer con chifle, comer con verde, con maduro. A ver, ¿este cuál es? El queso judito, que dice usted que se hace como chicle. A ver, vamos a probarlo, a ver qué tal están. ¿Es saladito? Sí, es saladito, porque el queso así como que dura un poquito más. Pero el proceso de elaboración de este manjar se inicia en el campo, en pequeñas fincas y grandes haciendas, donde en su mayoría se realiza un ordeño manual para obtener la materia prima. Solo se da pasto natural y eso hace que la calidad sea buena. Posteriormente empieza el tratamiento de la leche. En algunos casos, con cuajo natural de cerdo o de vaca, la transformación demora varios minutos. Luego se la amasa o se corta. Se agrega la sal y se coloca en los moldes con pesas. Tenemos la tradición aquí de hacer el queso a mano y seguramente eso influye en el sabor. Según los datos de los ganaderos de Manaví, en esta provincia existen más de un millón de cabezas de ganado y se producen más de 700 mil litros de leche diarios. Las personas deberían seguir consumiendo lácteos por la gran cantidad de proteínas, por la gran cantidad inclusive de grasas saludables. Por el momento el precio del queso Manaví va a superar los 2 dólares 25 centavos la libra, al parecer por la alta demanda en la época de Semana Santa. Para llevarlo al campo se hace tortilla con huevo, con tortilla de maíz y de todas esas cosas. El queso Manaví está un alimento saludable y sabroso, así como tradicional de la gastronomía ecuatoriana. Con Ezequiel Torres y José Vallejo, Rommel Garzón, Gama Noticias.